Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿por qué ha sido necesario convocar estos paseos taurinos en toda España? Bueno, básicamente ha sido imprescindible convocar este tipo de paseos taurinos porque al final parece ser que por motivos puramente ideológicos se está dejando de lado al mundo taurino precisamente en esta crisis del COVID. Y por tanto teníamos la necesidad, aquellos representantes de Vox en Valencia, pues de estar allí mostrando nuestro apoyo a la tauromaquia y al colectivo taurino. No hay que olvidar nunca que la tauromaquia es sin lugar a dudas una expresión cultural que lleva dentro con nosotros más de cinco siglos y que está indudablemente ligada a lo que es nuestra identidad patria y forma parte ineludible de nuestras raíces. Y esto todavía le da más sentido en este interés de este consenso progre establecido que intentan arrancarnos aquellas raíces y aquello que al final nos acaba uniendo con nuestra cultura, con nuestro sentido de patria y con nuestros antepasados y ancestros. Y entendemos que la tauromaquia es uno de esos aspectos. Eso desde el punto de vista cultural, don Javier, pero no hay que olvidar también el aspecto puramente económico. Estamos hablando de un sector que mueve más de 200.000 puestos de trabajo, que aporta a las arcas públicas, fíjese, solo en concepto del IVA, el triple, por ejemplo, que el cine español. Y que, por ejemplo, en el último año, me refiero evidentemente a 2019, porque en este año 2020 ya sabemos todos lo que ha sucedido, hubieron más de 25 millones de espectadores que acudieron a los distintos festejos taurinos, que esto es más del doble, por ejemplo, que asistieron a los teatros o más del doble que fueron a ver el cine español. Por tanto, estamos hablando de un elemento cultural importantísimo, estamos hablando de una industria que genera importante riqueza al país y que genera grandes puestos de trabajo y, por contra, a la hora de las ayudas, por motivos únicas y exclusivamente ideológicos, son dejados de lado. No se les acaba considerando una actividad cultural y, por tanto, están carentes en estos momentos de las tan necesarias ayudas para poder seguir manteniendo el toro de Lidia, por ejemplo, o poder mantener esos puestos de trabajo y mantener, en definitiva, un espectáculo que forma parte de nuestras señas de identidad como país. Se trata, sin lugar a dudas, de una expresión cultural, usted lo ha dicho claro, también una de nuestras tradiciones, a fin de cuentas es nuestra fiesta nacional, pero como también ha mencionado, es un importante sector industrial, económico, 200.000 familias viven del mundo del toro, de los festejos taurinos, toreros, cuadrillas, empresarios, ganaderos, veterinarios, encargados de las plazas y de los espectáculos, muchísima gente en estos momentos de crisis, que ha sido crisis para todo, todos los sectores están levantando la mano pidiendo ayudas. Parece ser que el del mundo del toro no va a recibir ninguna, no por nada, sino es que no hay la más mínima intención de darle ayuda a este sector, siendo la fiesta nacional española. Claro, en primer lugar, se produce un agravio comparativo, es decir, son españoles, son trabajadores y en definitiva es un sector que genera un volumen importante y que forma parte intrínseca de ese atractivo cultural y turístico que tiene España. Bueno, pues parece ser que esto se deja a un lado y lo que subyace no es ni más ni menos que un motivo puramente ideológico por parte de algunos dirigentes en estos casos concretos del gobierno que tienen como intención el extinguir algo que forma parte del sentir nacional y que forma parte, indudablemente, de nuestro tejido productivo. Y además, precisamente, donde toma más valor en esa España despoblada, en esa España que requiere precisamente de más ayuda y en la que, indiscutiblemente, son muchos más vulnerables que otros territorios y, en este caso, que otro tipo de empresas, un poco por la vinculación festiva y puesto que ha afectado directamente las medidas de este real decreto que nos llevó al confinamiento. Don Vicente, ¿por qué el gobierno da subvenciones al cine español y no se las da al festejo taurino? Bueno, yo supongo que, indudablemente, detrás de esto no queda ni menos que la intención más y voluntad que no les arriendo las ganancias de acabar, sin lugar a dudas, con una fiesta que a estos progres no les gusta, pero que somos muchos los amantes de esta fiesta y que somos muchos los interesados en mantener algo que, como le decía al principio, forma parte de nuestra identidad cultural, que forma parte de nuestras raíces como civilización y que forma parte del sentir de muchos de esos 25 millones de españoles que fueron a los espectáculos taurinos en el año pasado. Don Vicente Montañez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un saludo. Un saludo.